muy buenas gente prepper y busca bueno hoy os traigo unos mechelitos que bueno va dependiendo que climatología donde se vaya siempre viene mejor uno que otro y además tiene alguna que otra opción voy a empezar por estos dos que bueno son iguales lo único que cambia bueno aparte de que son de clic los dos traen unas linternas o que uno trae como blanco y otro como azul entonces pues bueno si queremos pasar un poco discretos dependiendo donde estemos y tal pues vendría muy bien el azul la linternita azul y si no pues bueno la blanca para poder ver un poco mejor y bueno con estos de clic e incluso en el caso de que se agotaran con la misma chispa de semi eléctrica que sueltan también se puede encender un fuego luego está el yesquero de toda la vida que bueno para quien no lo sepa bueno realmente es un pequeño pedernal con una rueda solo que en un mechero y bueno este también en el caso que se gastará con la misma rueda de la misma chispa que sueltar ese mini pedernal pues también vendría muy bien para cualquier cosa y luego está quizás que este viene muy bien sobre todo para conocer más viento o climatología más adversa lo que denomina un turbo que como veis es tipo soplete entonces pues eso dependiendo de si hay viento o si yo veo lo que sea pues bueno siempre vienen mejores unos que otro y luego uno están los que intentan tener la opción de linterna que bueno pues dependiendo qué cosas pues bueno pueden llegar a ser muy útiles y vienen muy bien las cosas como son y nunca está de más llevar tres o cuatro mecheros pero siempre la regla del 3 cada cosa que lleves en la noche 72 horas una de c lo mejor es que sirva cada cosa pues nada hasta otra